Otra de las invitaciones que hace la Secretaría Distrital de Salud es a donar sangre. Las celebraciones de fin de año conlleva lastimosamente quemados colpólvora y también a siniestros viales. Por esta razón es importante contar con un amplio abastecimiento de este recurso. Hay 18 puntos fijos y 30 móviles para poder hacer. La entidad hizo un llamado a la ciudadanía para donar sangre, pues a portas de celebrar Navidad, fin de año y Puente de Reyes es clave mantener las existencias. Estamos en una época en la que las personas están volcadas a otras actividades, al descanso, a las compras, a estar en familia y vemos disminuida la cantidad de personas que asisten a los puntos a donar sangre. Entonces hoy los estamos invitando nuevamente a que no nos dejen solos en estos puntos de donación. Según la Secretaría de Salud, mensualmente se requieren en Bogotá alrededor de 20 mil donantes de sangre para transfundir a más de 7 mil pacientes durante el mes. Es decir, que de manera diaria se necesita un estimado de 667 donantes para cubrir la demanda de las instituciones prestadoras de salud. Hacer un regalo para tres personas. Cuando yo dono sangre puedo salvar la vida de por lo menos tres personas. Eso es muy importante para recordar. Entonces por eso estamos aquí. Algunos de los requisitos básicos para donar sangre es tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos, gozar de buena salud y contar con hábitos de vida saludables. Aquellas personas que han tenido síntomas relacionados con el COVID-19 o han estado en contacto con un caso confirmado, deben esperar 14 días después de superar los síntomas. De igual forma, si una persona se vacunó contra el coronavirus, debe esperar siete días para donar sangre después de la desaparición total de los síntomas relacionados con la inmunización. Las bordadas diarias de donación de sangre se pueden consultar en la página web www.saludcapital.gov.co Pues así es, son 20 minutos que usted dedicaría en el día para donar sangre y de esta forma podría salvar la vida hasta de tres personas. Esta es toda la información que registramos a esta hora. Cita tiene San Aria para Noticias Capital.